Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Victoria Solé y te voy a dejar un tip para aprender a ser un influencer en las redes sociales. Lo primero que tenés que saber es que tenés que encontrar la autenticidad. Tenés que encontrar eso en lo que vos sos bueno. Y eso puede ser cualquier cosa. Hoy en día las variantes pueden ser muchísimas, créemelo. Así que lo que tenés que hacer es encontrar esa parte auténtica tuya y poder explotarla. Ahora, el segundo consejo que te voy a dar es la paciencia. Tenés que ser un campeón en la paciencia. Porque sí, a veces te llega tarde, pero te llega. ¿Por qué? Por el tercer consejo que te voy a dejar. Por la constancia. Todas las personas que han llegado han repetido que lo más importante es ser constante en lo que uno hace. Y yo te voy a decir que eso te lo grabes acá. No pares nunca y apostá por lo que vos sos y por lo que vos querés mostrar. Así que te deseo lo mejor y espero verte por las redes sociales. Ese fue mi tip de hoy. Nos vemos en el próximo tip.